He visto a la meca nacer Crecí botando allí un balón Miles de calas desafiando al sol Sudando triunfos pero siempre con Un royal desea el valor Respeto, entrega y el blanco ilusión Con humildad y confianza total Son los colores del gran campeón Miles de sueños en su línea de cal, vamos de oficio siempre a ganar Setar barreras y no desesperar, es un hombre propio Henry Bastam de Cal Nací con un balón, mi dulce sueño es la primera división Horas de entreno, días de lluvia, matando horas sin mirar en un reloj Tu royal, que sea el valor, respeto, entrega y el blanco ilusión Con humildad y confianza total, son los colores del gran campeón Miles de sueños en su línea de cal, vamos de oficio siempre a ganar Setar barreras y no desesperar, es un hombre propio Henry Bastam de Cal